Don José, esta piedra entonces me lo coloco acá y desde este, ¿cuál utilizo? ¿Esto o esta? Esta, esta. Pero, ¿a los lados? Sí, así. ¿Aquí? Sí, así. Ay, ay, ay. ¿Planito así? Sí, planito así. Ay, ay, ay. Ah, ya la voy agarrando ahí, miren. Así, así como esto. Entonces va a quedar así. Sí, así va a quedar. Y esta piedra. Sí, así. Pero no tiene ni forma, uno lo tiene que dar. Ah, tú la sí. Ah, bueno, ahorita la voy a dar yo aquí. Ya le termino, pues. Bien, viajamos a la tierra del cántaro y de la piedra de moler. Sí, me refiero al municipio de San Luis, Gilotepeque, acá en el departamento de Jalapa, donde conoceremos cómo se elaboran las piedras de moler. Acompáñenme y conozcamos este oficio, Chapín. Le damos ahí, ¿verdad? Sí, déjame, déjame. Pero lo que va a hacer usted ahorita es que es afinado. Ah, sí, afinado, sí. Yo voy a pasar la reforma de esto. Pero mire usted con la cinturita así, ¿va a costar o que ya me dolió? En Guatemala, el origen de la piedra de moler es realmente antiguo, quizás tan remoto como la aparición del hombre, cuando éste debía moler ciertos vegetales, granos, semillas o frutas de cascaradura para su alimentación. En actualidad, en algunas regiones del país, la piedra de moler es utilizada para amasar la masa de maíz. En San Martín, Gilotepeque, Jalapa, son pocas las personas que se dedican a este oficio Chapín, debido a que la mayoría de amas de casa ya no utilizan la piedra de moler. Esto ha bajado la demanda. Su precio es de 180 a 500 quexales. Coméntenos, ¿cómo se elaboran estas piedras de moler, por favor? Ah, pues nosotros tenemos que buscar una piedra, tenemos que excavar una piedra, pues tenemos que buscar en medio de la tierra, pues, el estil. Pero eso lo hacen en la montaña, ¿sí? Sí, hay un kilómetro nomás por aquí. Ah, ya. ¿Ustedes viajan todos los días a ese lugar? Sí, todos los días. ¿Quiere decir que no solo una piedra la encuentran tirada y ya? Ah, no, lo tenemos que buscar. ¿Por qué? ¿Tiene una calidad? Tenemos que excavar la piedra, si es grande la piedra, entonces vamos a hacer un bacenazo, para, como se vio Tom Piero, pues, ¿sí? Ajá, y vamos a echar la polva. ¿Cuántos años de hacer ese? Ah, tenemos como 40 años trabajando en esto. Pues, bueno, sí, como es una manita grande, vale como 20, quizás, ¿no? ¿Y todo, todo, una completa? ¿Cuánto cuesta? Digamos, el juego, la manita y la piedra completa. Pues, como aquí están, la gente, como compran aquí, tienen que sacar lejos también, porque... Claro. Sí. ¿Los revendedores? Sí, sí, ah, sí. Como dijimos que llegamos también a la tierra de los cántaros, visitamos a Doña Mimi para conocer cuál es ese arte y de otros artículos. ¿Y otras artesanías veo que está haciendo ahorita? Hoy son, es es censario. Ah, es censario, de como estos, ¿verdad? Ajá, sí, como eso. Ah, ya, ya, ya. Y después se le echa su pinturita esta que tiene ahí. Sí, después le echamos la pintura. Dicen, Doña Mimi, que el agua que se mantiene los cántaros es... Bien fresca. ¿Fresca? Es que pruébelo. ¿Puedo agarrarlo? Ahí está el guacalito ahí. Ala, mire, y es un morro, ¿verdad? Sí, es un morro. Ahí se siente bien rica el agua en ese guacalito. Bien fresco el agua y el olor del guacalito también. Ay, ya, ¿y cuántas docenas hace usted al día? Eh, pues una docena. Una docena más que se hace. Ala, que bien frito está. Ah, sí. Y tiene un sabor bien agradable. Sí, bien agradable, bien fresca. Y ahí se lo llenan ustedes todos los días. Sí, lo llenamos todos los días. Qué bien, fíjese. Y los incensarios, solo esos hacen acá. ¿Qué más cosas hacen? Carritos, cantaritos de tres orejas. Ajá, hacemos candeleros, animalitos. Ah, ¿los hacen? Ajá, sí. Hacen vaquitas, cochitos. Sí, ajá, también. ¿También hace cochitos? Sí, ajá. Ah, bueno. Gainitas. Gainitas, conejos. Ajá. Ah, ¿todo eso hacen? Vaquitas, sí, eso se hace. Mientras termina su incensario voy a tomar esto último de agua. Tome su agua, pues. Ahí va a sentir el agua, que está bien rica. Ah, buenísimo, Stafis. Bien rica, bien rica el agua. Con el aparecimiento de los molinos y las tortillerías, ha provocado una baja en la venta de piedras de moler. Pero estos artesanos continúan con esta tradición. Imágenes, Cristian García, edición Bilicirim. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. La próxima semana, vuelvo con otro oficio, Chapín.